¿Por qué digo? Pues esta tienda es de mucho prestigio, ¿no? Así es que no les gustará saber que una de sus empleadas atiende mal a la clientela. Así es que te aguantas y me atiendes. Yo la puedo atender, señorita. Usted dígame qué necesita. Que no, de ninguna manera. Yo quiero que me atienda ella. Que no fui lo suficientemente clara. No te preocupes, yo la atiendo. Dígame, ¿en qué le puedo servir? Ay, pues la verdad es que no creo que sirvas de mucho, pero bueno, quiero... Ese vestido que trae el maniquí, ¿me lo pasas, por favor? Sí, claro. ¿Qué talla? Cinco. No, 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 mejor... Es que ya no me gustó tanto, se me hace que este está más bonito. Sí, créeme este. Lo siento, pero en este modelo ya no hay la talla que usted quiere. Pues entonces averigua si hay en otra sucursal. No sé, si es su trabajo, ¿no? Pero muévete, mamacita. Lo que pasa es que de verdad no la tenemos. Señorita, ¿hay algún problema? Pues sí, fíjese que sí. De hecho, ya no nada más es un problema, son dos problemas. Sus empleadas son completamente ineficientes. No me dan lo que yo les pido. Mire, estuve observando y vi que Luz cumplió con traerle la prenda que usted pidió, pero lamentablemente no hay esa talla en existencia ni aquí ni en ninguna otra sucursal. Bueno, ¿y usted de qué lado está? Usted debe ponerse al lado del cliente, no de sus empleados, ¿no? Aquí el cliente es primero. No es así. Yo me encargo de esto. Mire, señorita, me pongo del lado de lo que es justo. Por favor, si usted tiene alguna queja, con gusto la espero en el área de recursos humanos para que la presente. Ay, no, por favor, no voy a perder mi tiempo. Pero lo que sí le digo es que no vuelvo a venir a esta tienducha en donde sus empleados son verdaderamente nefastos. Te agradezco mucho tu intervención. Esa es la mujer por la que me dejó mi marido. No te apures. Además, no te llegan a los talones. Mamita, te ves súper bonita. Ay, amor. Guau, ma. Te ves súper guapa. ¿A dónde vas? Voy a salir a cenar, hijos. No inventes, ma. Hacía mucho tiempo que no te arreglabas así. Te ves incre. Pero supongo que no te arreglaste así para salir con tus amigas, ¿verdad? Supones bien, hija. Voy a salir con un amigo. ¡Eh! ¡Ey! No, lo que pasa es que después de lo que ocurrió con su papá, llegó el momento de continuar con mi vida. Soy joven y tengo derecho a amar y que me amen. Pues qué chido, ma. La verdad, cero problema con eso. Es tu novio. Es tu novio. Ay, no, mi amor. Apenas empezamos a salir. Pero no dejaré a un lado nunca a mis hijos. Solo que sí debo de continuar con mi vida. Esa es mi mamá. Me estoy pasando una velada deliciosa. Eres una mujer maravillosa, Luz. Le haces sonar a tu nombre porque todo lo iluminas con tu sonrisa. Pensar que por un tiempo dejé de sonreír. ¿Sabes? Siempre pensé que tenía el esposo perfecto, los hijos perfectos y que en mi familia no había ningún problema. Hasta que me caí de la nube para enfrentarme a la realidad y trabajar por primera vez en mi vida. Esa ha sido una prueba de la cual has salido completamente agrosa. Sí. Vivía con una venda en los ojos hasta que un día mi exmarido agarró una maleta y se fue con su amante. Pero ahora entiendo que esa la... ¿Por qué digo? Pues esta tienda es de mucho prestigio, ¿no? Así es que no les gustará saber que una de sus empleadas atiende mal a la clientela. Es que te aguantas y me atiendes. Yo la puedo atender, señorita. Usted dígame qué necesita. Que no, de ninguna manera. Yo quiero que me atienda ella. Que no fui lo suficientemente clara. No te preocupes, yo la atiendo. Dígame, ¿en qué le puedo servir? Ay, pues la verdad es que no creo que sirvas de mucho, pero bueno, quiero... Ese vestido que trae el maniquí, ¿me lo pasas, por favor? Sí, claro. ¿Qué talla? ¿Cinco? No, 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 mejor... Es que ya no me gustó tanto, se me hace que este está más bonito. Sí, créeme este. Lo siento, pero en este modelo ya no hay la talla que usted quiere. Ay, pues entonces averigua si hay en otra sucursal. No sé, si es su trabajo, ¿no? Pero muévete, mamacita. Lo que pasa es que de verdad no la tenemos. Señorita, ¿hay algún problema? Pues sí, fíjese que sí. De hecho, ya no nada más es un problema, son dos problemas. Sus empleadas son completamente ineficientes. No me dan lo que yo les pido. Mire, estuve observando y vi que Luz cumplió con traerle la prenda que usted pidió, pero lamentablemente no hay esa talla en existencia ni aquí ni en ninguna otra sucursal. Bueno, ¿y usted de qué lado está? Usted debe ponerse al lado del cliente y no de sus empleados, ¿no? Aquí el cliente es primero. No es así. Yo me encargo de esto. Mire, señorita, me pongo del lado de lo que es justo. Si usted tiene alguna queja, con gusto la espero en el área de recursos humanos para que la presente. Ay, no, por favor, no voy a perder mi tiempo, pero lo que sí le digo es que no vuelvo a venir a esta tienducha en donde sus empleados son verdaderamente nefastos. Te agradezco mucho tu intervención. Esa es la mujer por la que me dejó mi marido. No te apures. Además, no te llegan a los talones. Mamita, te ves súper bonita. Ay, amor. Guau, ma. Te ves súper guapa. ¿Dónde vas? Voy a salir a cenar, hijos. No inventes, ma. Hacía mucho tiempo que no te arreglabas así. Te ves incre. Pero supongo que no te arreglaste así para salir con tus amigas, ¿verdad? Supones bien, hija. Voy a salir con un amigo. ¡Eh! ¡Eh! No, lo que pasa es que después de lo que ocurrió con su papá, llegó el momento de continuar con mi vida. Soy joven y tengo derecho a amar y que me amen. Pues qué chido, ma. La verdad, cero problema con eso. Es tu novio. Es tu novio. Aún no, mi amor. Apenas empezamos a salir. Pero no dejaré a un lado nunca a mis hijos. Solo que sí, debo de continuar con mi vida. ¡Esa es mi mamá! Estoy pasando una velada deliciosa. Eres una mujer maravillosa, Luz. Le haces sonar a tu nombre porque todo lo iluminas con tu sonrisa. Hay que pensar que por un tiempo dejé de sonreír. ¿Sabes? Siempre pensé que tenía el esposo perfecto, los hijos perfectos y que en mi familia no había ningún problema. Hasta que me caí de la nube para enfrentarme a la realidad y trabajar por primera vez en mi vida. Esa ha sido una prueba de la cual has salido completamente agrosa. Sí, vivía con una venda en los ojos hasta que un día mi ex marido agarró una maleta y se fue con su amante. Pero ahora entiendo que es el... Cada mañana te esperamos en Despierta para iniciar tu día con toda la información. Además del análisis de los temas que están marcando la conversación. Junto a todo lo que te importa, el clima, el deporte, espectáculos, música y más. Despierta, un noticiero de N+. Lunes a viernes, 7 a 9 de la mañana, con las estrellas. ¿Cómo ha afectado esta propuesta a su colonia? Estamos con uno de ellos. ¿Cómo ha afectado esta propuesta a tu colonia? ¿Lo digital sustituirá a lo real en el futuro o ya lo estamos viviendo? Mi vida, muy pronto vas a ser mi esposa. Te amo. Mi hijo debe hacerse cargo de la empresa. ¿Cancionaste mi confianza? Te recuerdo que somos una empresa familiar, hermana. ¿Tú qué harías? Morir de envidia o vivir de amor. Inicia 29 de enero, 4.30 de la tarde, con las estrellas. Mira quién te va a hacer reír y llorar con su pasión. Mira quién te trae las más grandes emociones en la pista. Mira quién demuestra que si te caes, te puedes levantar bailando. Pero sobre todo, mira quién baila la revancha. Porque en la pista todo se vale. Inicia 21 de enero, 9 de la noche, con las estrellas. En El Dicho, estamos iniciando el año y queremos compartirlo contigo. Con un delicioso sabor a esperanza, un sorbo de vitalidad y las lecciones que aprendemos de la vida. Acompáñanos y sigamos disfrutando de una buena taza de café en, como dice El Dicho, más cerca de ti. Vas a ver que te encanta, no te va a hacer sentido. Salvador, necesito tu ayuda, ven por mí, por favor. Jimena perdió el bebé. Pues lo siento mucho, pero yo no tengo la culpa. Oye, ¿tú sabías que Hugo es hijo de Raimundo y Erendira? ¿Qué? Jimena, contéstame. ¿Tú amas? Lunes a viernes, 4.30 de la tarde. Todo lo que yo pueda hacer con mis compañeras en la escuela para guiar al niño, lo voy a hacer. Las cosas de ahora en adelante van a cambiar. ¿Cuánto tiempo crees que le puedas ocultar la verdad? Su futuro esposo es Enrique de Martín. Yo también me muero de ganas de que quede ser. Pues esa decisión es feña. Lunes a viernes, 9.30 de la noche. Cada mañana te esperamos en despierta para iniciar tu día con toda la información. ¿Qué digo? Pues esta tienda es de mucho prestigio, ¿no? Así es que no les gustará saber que una de sus empleadas atiende mal a la clientela. Así es que te aguantas y me atiendes. Yo la puedo atender, señorita. Usted dígame qué necesita. Que no, de ninguna manera. Yo quiero que me atienda ella, que no fui lo suficientemente clara. No te preocupes, yo la atiendo. Dígame, ¿en qué le puedo servir? Ay, pues la verdad es que no creo que sirvas de mucho, pero bueno, quiero... Ese vestido que trae el maniquí, ¿me lo pasas, por favor? Sí, claro. ¿Qué talla? Cinco. No, 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 mejor... Es que ya no me gustó tanto, se me hace que este está más bonito. Sí, créeme este. Lo siento, pero en este modelo ya no hay la talla que usted quiere. Ay, pues entonces averigua si hay en otra sucursal, o no sé, si es su trabajo, ¿no? Pero muévete, mamacita. Lo que pasa es que de verdad no la tenemos. Señorita, ¿hay algún problema? Pues sí, fíjese que sí. De hecho, ya no nada más es un problema, son dos problemas. Sus empleadas son completamente ineficientes. No me dan lo que yo les pido. Mire, estuve observando y vi que Luz cumplió con traerle la prenda que usted pidió, pero lamentablemente no hay esa talla en existencia ni aquí ni en ninguna otra sucursal. Bueno, ¿y usted de qué lado está? Usted debe ponerse al lado del cliente, no de sus empleados, ¿no? Aquí el cliente es primero, ¿no es así? Yo me encargo de esto. Mire, señorita, me pongo del lado de lo que es justo. Si usted tiene alguna queja, con gusto la espero en el área de recursos humanos para que la presente. Ay, no, por favor, no voy a perder mi tiempo. Pero lo que sí le digo es que no vuelvo a venir a esta tienducha en donde sus empleados son verdaderamente nefastos. Te agradezco mucho tu intervención. Esa es la mujer por la que me dejó mi marido. No te apures. Además, no te llegan a los talones. No te apures. No te apures. No te apures. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.